Hola mis amores, ¿cómo están? Ya estamos en nuestra clase de música y vamos a empezar con nuestro saludo. ¿Listos? Una, dos, tres. Hola, 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 la clase va a empezar. Vamos todos juntos a participar con juegos y canciones que nos divertirán. Hola, 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 la clase va a empezar. Muy bien, pues vamos a seguir repasando los sonidos que suben, los sonidos que bajan, los sonidos que se mantienen y los sonidos que hacen uuuh, ajá. Y vamos a repasar, ¿están listos? Muy bien. Bueno, a ver este sonido, escúchalo. Si escuchas que el sonido va hacia arriba, hacia el sonido agudo, subes tu mano así. Si escuchas que el sonido va hacia abajo, hacia los sonidos graves, hacia abajo va tu mano. Si escuchas que el sonido se mantiene, dibujas una línea recta en el aire. Si escuchas que el sonido va uuuh, 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 haces una línea que sube y baja, sube y baja, con tu dedito. ¿Listos? A ver, ¿para dónde se va este sonido? Otra vez. Para arriba se fue. Muy bien. Ahora este sonido. Sonido que se mantiene. Ahora este sonido, escúchalo. Otra vez, escúchalo. Otra vez. Se fue hacia los sonidos graves. Muy bien. Ahora vamos a escuchar este. ¿Para dónde se va? Va a... Vá hacia arriba y abajo, agudos y graves. Muy bien. Pues, fíjate muy bien. Te voy a hacer un dictado. En una hoja vas a enumerar del 1 al 4. Si escuchas que el sonido sube, vas a dibujar una flecha que va hacia arriba. Si escuchas que el sonido va hacia abajo, dibuja una flecha que va hacia abajo la flecha. Si escuchas que el sonido se mantiene, dibuja una línea recta. Si escuchas que el sonido sube y baja, vas a hacer una línea que sube y baja, sube y baja. ¿Listos? A ver, número 1. Escribiré tu hojita. ¿Hacia dónde va este sonido? Muy bien. Sonido 2. Escucha. Muy bien. Sonido número 3. Muy bien. Y sonido número 4. Otra vez. Muy bien. Espero tu actividad. Me la envías, por favor, a mi WhatsApp, que es 4421369661. De nuevo, 4421369661. Me mandas, por favor, ahí tu hojita de actividad. Te deseo un excelente fin de semana. Te mando muchos besitos y un abrazo con todo mi cariño. ¿Listos? Bye. Bye.